Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Money Vidente revela pacto satánico que ampara la carrera de Luis Miguel. Las revelaciones de la divina más famosa de México, Money Vidente han impactado durante este mes, entre atentados políticos, y muchos escándalos de la farándula. Ahora astróloga sorprendió el pasado viernes un secreto que envuelve la vida de Luis Miguel. Money impactó a la audiencia de Televisa, tras leer la suerte del astro mexicano en su cápsula en Hoy, la ruleta esotérica, donde detalló que Luis Miguel se encuentra bajo un hechizo, que su padre Luisito Rey le impuso. Luis Miguel nació el 19 de abril, y en la carta del tarot es el sol, por eso su papá le puso el sol. Él hizo un ritual muy fuerte cuando Luis Miguel tenía 13 años, que involucra mucho a seres espirituales muy muy fuertes. Y hace que Luis Miguel le ponga la carta del 19, la del sol, pero Luisito Rey hace una combinación de vender su alma, y por eso acabó en tragedia el papá y la mamá de Luis Miguel. Money declaró que esa es la razón por la que el sol de México no ha logrado ser feliz. Ahí ves que Luis Miguel no ha podido ser feliz nunca, en cuestiones de estar cambiando de parejas, porque hay alguien, muy arriba, a nivel espiritual que lo domina. Ahí te das cuenta que el papá dominó completamente su vida, y vendió su alma. Finalizó. No cabe duda que la imagen de Luis Miguel siempre ha estado envuelta entre la polémica, y que un oscuro pasado ensombrece su historia, de la cual todo México ha sido partícipe gracias a la serie de Netflix en la que el cantante contó su vida. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!